A ver si me entienden, en lo que respecta a la mediocridad, la mediocridad comienza cuando el ser humano decide acomodarse a una situación específica, es decir, busca el lado cómodo, busca comodidad, busca confort, y de esa manera comienza la mediocridad. El ser humano elige dejar de lado su responsabilidad para buscar un lado cómodo. Ese es el inicio de la mediocridad. Bueno, ahora bien, en la mediocridad el sujeto llega a la solución, a la convicción de que no se puede, de que no se puede. Ahora bien, un tema muy importante. En la mediocridad acontece algo muy interesante que tiene que ver con el vínculo del ser humano, con las interacciones del ser humano. La mediocridad es producto de haberse comparado con terceras personas y haber llegado a la conclusión de que uno es inferior, de que los demás están por encima de uno mismo, que resuelven de mejor manera o más rápido que uno mismo. Ahora bien, en la mediocridad existe una convicción, además, de que uno no tiene la capacidad para resolver un problema. Es decir, hay una falsa percepción de uno mismo. La capacidad que uno tiene, las habilidades, los talentos, han sido disueltos por el mismo self, por el mismo criterio personal. El equipo interno personal de la mente ha decidido resolver que uno no está en capacidad de acometer una tarea. La misma que nos va a llevar al fracaso. Por eso uno se vuelve un idiota. Ahora bien, lamentablemente, en la mediocridad existe una necesidad de demostrarse a sí mismo que la hipótesis que uno plantea de ser insuficiente ante la vida, ante los retos de la vida, es verdadera. Que efectivamente uno no está en capacidad de enfrentar la vida, de modo que uno todos los días se demuestra a sí mismo que efectivamente no puede. Lamentablemente, la mediocridad se fortalece cuando esperamos que terceras personas nos resuelvan los problemas. Lamentablemente no solamente se fortalece, sino que existiría un buen inforcio, un buen inforcio, un refuerzo, ¿ok? Es muy triste. Uno de los puntos más álgidos de la mediocridad es, lamentablemente, el evento de no intentar plantearle un desafío a la vida, ¿ok? Por ahí comienza la mediocridad, cuando decidimos por intentarlo. Ahora bien, en la mediocridad existe una convicción, además, de que uno no tiene la capacidad para resolver un problema. Es decir, hay una falsa percepción de uno mismo. La capacidad que uno tiene, las habilidades, los talentos, han sido disueltos por el mismo self, por el mismo criterio personal. El equipo interno personal de la mente ha decidido resolver que uno no está en capacidad de acometer una tarea. La misma que nos va a llevar al fracaso. Por eso uno se vuelve mediocre. En la efervescencia de la mediocridad, el sujeto, el individuo, decide ser un observante. Decide observar cómo acontece la vida. Y deja que los demás sean los protagonistas. Altísimo grado de mediocridad. Una adicción no da cuenta de la mediocridad, ¿ok? Una adicción da cuenta de que estás enfermo. Ahora, curiosamente, la mediocridad solamente es válida cuando se decide hacer uso de ella para evitar una derrota, ¿ok? En esos casos particulares, la mediocridad es válida. Ahora bien, la mediocridad es un concepto concomitante y es un concepto que tiene que ver con la simbiosis, ¿ok? La mediocridad es un concepto interactivo. Solamente se da a partir de la comparación de un sujeto con otro sujeto, de un individuo con otro individuo. No existe mediocridad a partir de la unicidad, ¿ok? Que eso quede claro. La mediocridad es la razón por la que el otro te subestima. ¿Sabes por qué? Porque siente, siente, te huele, te huele, te huele. Te siente, y sabe que tú te sientes mediocre. Por eso te subestima. Mediocridad. Mediocridad es evitar recoger la llave que tú sabes que te permite abrir la puerta, pero que sin embargo, además sabes que te va a tomar trabajo. Uno de los más grandes problemas de la mediocridad es asignársela al vecino. Para que uno quede claro, cero kilómetros, ¿no? Yo no fui. Este tema no es conmigo. Uno de los más grandes problemas de la mediocridad es casualmente no reparar en ella. Que nos termine pasando por encima, que quede desapercibida. Y que nosotros continuemos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo durante los últimos 25, 30 años. ¿Por qué? No me juegas loco. Mediocridad definitivamente es despertarse tarde. No te puedes despertar tarde. Entonces es un no, no. Mediocridad es abandonar algo que has comenzado. Sin razón alguna, sin razón alguna. Es un movimiento de color. O te tiraste para atrás, o no tienes fuerzas para continuar. O que dejó de tener sentido lo que estabas haciendo. No hay nada más mediocre que admirar a una tercera persona. De la admiración hacia la envidia. Y esa envidia se puede convertir en la aniquilación de esa persona que es admirada o hasta el asesinato. Sí, mediocridad es en definitiva, loco, no tomar precauciones. No tomar precauciones. Mediocridad, mediocridad, mediocridad. Mediocridad es creer que los demás pueden solucionar tu problema. Mediocridad es creer que el que hace planes y no los cumple. Salir de un hueco cuesta mucho, ¿ok? Muchísimo. Mediocridad es no querer asumir el fastidio de tener que escalar. Las paredes de ese hueco. Mediocridad es tratar de evitar lo inevitable, loco. Nadie tiene paciencia, loco. Y ese es el problema. Y eso, eso es ser mediocre, lamentablemente. Es eso. Finalmente, el único mediocre soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!